El pasado 10 de diciembre de 2015, los integrantes de la legislatura local aprobaron la iniciativa de reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, que entre otras medidas señalaba que los años de servicio que se deberán cumplir los trabajadores para jubilarse son 30 en lugar de 28, además de tener cumplido 60 años de edad. Se establece además que se promediarían los sueldos de los últimos cinco años de servicio para determinar el monto de la jubilación, que además tiene un tope de 42 mil pesos mensuales. En las últimas tres sesiones de pleno se han dado a conocer algunos casos de trabajadores que se han amparado para lograr su derecho a jubilarse, como se establece en los convenios de trabajo y no conforme a la ley, misma que no puede ser retroactiva y más si es en perjuicio de los trabajadores. En ese sentido, el diputado local Néstor Domínguez, presidente de la Comisión del Trabajo y Provisión Social de la Legislatura Local, presentó una iniciativa de ley por la que se reforma, adiciona y deroga en diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro y de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, para evitar los amparos de los trabajadores y que la propia ley manifieste superioridad ante el convenio cuando no beneficie a los trabajadores. Mira, lo platiqué con los de la comisión, con los dos integrantes del PAN, Roberto Cabrera y José González, hablamos de que también ya no podemos estar esperando a esta lluvia de amparos, ya se están, hemos estado hablando en mesa directiva también, que bueno, afortunadamente también ahorita estaba compartiendo con Roberto, pues en el sentido de que tenemos esos 150 expedientes detenidos, así como van las cosas y que queremos seguir aplicando esto, vamos a seguir deteniendo más o vamos a estar generando que nos empiecen a meter amparos, tras amparos, tras amparos y eso va a ser muy lento el trámite de todos los trabajadores que presentan una jubilación, entonces sí se han estado viendo las posibilidades de poder ya darle otra salida y no esperar a que pareciera que estamos pateándolo para la siguiente administración. Néstor Domínguez expresó que lo único que se busca es dar certeza jurídica a los trabajadores del Estado al momento de pensionarse o jubilarse para que obtengan el derecho a la seguridad social, ya que ese ingreso será el sostén económico para él o su familia. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.